y que se siga aprovechando y que siga rindiendo el recurso público para acciones que verdaderamente valga la pena. Si no tenemos proyectos, propuestas que sean evidentes para ayudar al pueblo, que mitigue las necesidades del pueblo, pues hagamos las economías. Debemos en ese sentido ser muy conscientes porque hay necesidades muy fuertes que debemos de seguir atendiendo en nuestro querido Estado de Chiapas.